Mientras tanto, mi amigo hizo parte de protestas multitudinarias convocadas por las universidades públicas. Militó en grupos urbanos de apoyo a las guerrillas del ELN, tomó una cátedra de marxismo en la Universidad Nacional, y poco a poco se fue vinculando cada vez más a una juventud radical que estaba dispuesta a todo con tal de lograr un cambio social en el país. Los escándalos de una clase política asociada a los carteles de la droga, a mafiosos, sicarios y grupos paramilitares encendieron aún más los ánimos de esos muchachos revolucionarios que venían entonces justificada su lucha. Por esa época, Daniel escribió febrilmente una serie de cuentos sobre Bogotá en donde estaba esa realidad caótica y marginal que no había visto retratada hasta entonces. Una nueva América Latina estaba en ebullición. Ritmos frenéticos se tomaban las grandes metrópolis desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, y era preciso que esa nueva realidad fuera narrada. Trabajó en esos textos con la clara conciencia de que no quería denunciar, sino crear una nueva estética, obligar a los lectores a que metieran la nariz en un continente vertiginoso, al que le tenían miedo. Algunos de esos relatos los publicó en revistas universitarias y en periódicos regionales. Sin embargo, no le pareció suficiente. Había algo lento, paquidérmico en la literatura, una parsimonia que lo exasperaba. Él quería cambiar el mundo, y para lograrlo las palabras no son suficientes. Se necesita actuar, hacer, combatir. El paso siguiente Daniel lo dio casi sin darse cuenta. Decidió militar en un frente del ELN, donde jóvenes cristianos universitarios enseñaban primero a la tropa, alfabetizaban, y cumplían labores menores de suministro de provisiones y de contacto con los centros urbanos. Además, no hay que olvidar que esta guerrilla estaba dirigida, por entonces, por un sacerdote, el cura Pérez, un ideólogo español de la teología de la liberación que había llegado a Colombia, justamente atraído por la historia de Camilo Torres. Daniel estaba cansado de buscar a Alicia por todas partes sin ningún resultado, y antes de asesinar cualquier día a su padre, prefirió empacar una maleta y largarse de esa casa, donde nunca había sido bienvenido. Estaba harto de todo. No quería seguir extrañando a Carmen. No soportaba más las llamadas a la madrugada de gente inescrupulosa, que fingía conocer la guarida donde estaba secuestrada Alicia. No aguantaba más saber que todos los viernes Cristóbal, su nuevo amigo, se paraba en una esquina para ver que el viejo Klein lo recogiera para llevárselo a un motel y hacer con él quién sabe qué atrocidades. Si se moría en combate, le parecería bien. Sería un alivio, una forma de terminar con una vida que no le satisfacía en absoluto. El día que se despidió de Cristóbal, el muchacho, con los ojos llorosos, se quitó un escapulario de su cuello, lo puso en el cuello de Daniel, y le dijo al oído mientras lo abrazaba, —Te protegerá. Está bendito en la iglesia del divino niño. Apenas pueda. Ven a verme. —Claro que sí. Es lo primero que haré, le contestó mi amigo, abrazándolo con fuerza. Antes de partir, le escribió una nota al viejo Klein explicándole que había aceptado un trabajo fuera de Bogotá. El tipo, como era de esperarse, ni se tomó el trabajo siquiera de despedirse de él. La estadía de Daniel en el frente del ELN que patrullaba las sabanas de Córdoba duró apenas unos meses. En un principio se ajustó bien a la disciplina militar, a preparar el fuego para cocinar, a las clases con sus nuevos discípulos campesinos que apenas sabían leer y a las largas caminatas cargando un morral al hombro. Aprendió a disparar fusil AK-47 y Galil, algunos revólveres de distintos calibres y pistolas Beretta y Sig Sauer, que sólo eran para los comandantes. Cumplía con los patrullajes de rigor, y nunca se quejó ni pidió condiciones especiales para sí mismo. Sabía que lo consideraban un universitario, un niño rico, y no estaba dispuesto a que se burlaran de él, así que apretó los dientes y aguantó. Los comandantes se sorprendieron con su comportamiento y lo respetaron a las pocas semanas. El problema fue que a la columna donde militaba Daniel le encomendaron que cuidara a un secuestrado. Un político de la zona que estaba denunciado por manejos irregulares de dineros públicos. Era un hombre de unos cuarenta años, simpático, inteligente, culto, que llegó con el cabello por los hombros y la barba larga, encadenado, con unos zapatos de caucho hechos pedazos, con los dientes amarillos, la ropa sucia, sin bañar, y con principios de una infección estomacal. Como se necesitaba la tropa experimentada para repeler unos ataques del ejército en su afán por recuperar el control de los Montes de María, le ordenaron a Daniel que cuidara al secuestrado. El tipo no tenía ni idea de que su nuevo carcelero era un joven egresado de filosofía y letras, culto como pocos, y que había llegado a este punto de pura desesperación, por soledad y por un fuerte sentimiento de culpa, debido a la cantidad de privilegios que había tenido en su vida, en comparación con la mayoría de personas de un país pobre y atrasado como el nuestro. La amistad entre Daniel y el político fue inmediata. Se la pasaban conversando, discutiendo, argumentando políticamente, hablando de libros que habían leído y de autores que el otro no conocía. Daniel le pasó varios libros para que pudiera distraerse en sus largas horas de soledad, y el hombre no sabía cómo agradecerle semejante actitud deferente y respetuosa. En las noches, cuando Daniel tenía que encadenarlo a un cepo, mi amigo le decía con sincera vergüenza, —Perdón, perdón por esto. En el que había estado al interior de las filas del ELN, Daniel descubrió que había manejado manejos extraños de transporte de droga hasta la costa, negocios con grandes cultivadores de coca y de amapola, servicios de vigilancia de laboratorios, custodia de políticos comprados en la zona, interferencia en las elecciones de alcaldes, gobernadores y presidentes de la república, extorsiones a pequeños comerciantes y a campesinos, y lo peor de todo, secuestros de ciertos sujetos con fines estrictamente económicos. Un listado de miserias y de horrores que no tenían nada que ver con la pretendida lucha política en favor de los desposeídos y los menesterosos. Entre los ideales pregonados por la teología de la liberación y la práctica diaria en las filas había una distancia insalvable. No había para dónde coger. El sistema era corrupto y cruel, y los opositores al sistema eran idénticos a sus enemigos. Lo que había que hacer entonces era fugarse justo por el medio, planear una estrategia de escape y dejar atrás tanto a lo uno como a los otros. Una idea atormentaba también a Daniel, que al coger un fusil y dispararlo había terminado pareciéndose a su padre, quien pregonaba a todas horas la apología de la fuerza, del coraje, de sobreponerse a los otros, a las buenas o a las malas. Era lamentable acabar asemejándose a lo que más odiaba, a lo que detestaba. Y de algo sí estaba seguro. Él no había estudiado una carrera de humanidades para al final encadenar a seres humanos a unos grilletes y degradarlos y bajarlos en su dignidad hasta dejarles secuelas de ese maltrato de por vida. No, él no era como el viejo Klein. Él era un humanista, y aún tenía tiempo para enmendar ese error y reparar sus faltas, que eran muy graves. También se dijo que la moral de los guerreros, en la misma independientemente del bando en el cual militen, se trata de la ley de las armas, del más fuerte, del simio más grande que tenga el garrote más adecuado. La feria de la testosterona Y el país no había logrado sostenerse gracias a esos matones de izquierda o de derecha, sino a la gente que madrugaba a trabajar y pagaba sus impuestos año tras año. El país no había naufragado gracias a los maestros, a los médicos, a los arquitectos, a los artistas. Y él aún estaba a tiempo de corregir el rumbo y regresar a ese tercer bando clave, la sociedad civil. Sí, en el país todos los caminos parecían conducir al odio. Él debía inventar nuevas rutas que condujeran al respeto, el perdón y la fraternidad. Una noche se acercó al secuestrado y lo encadenó. Esta es la última, le dijo haciéndole un guiño. El tipo se puso pálido y le dijo en un susurro, ¿Por qué? ¿Me va a trasladar? Yo no quiero irme. Gracias a su compañía me he mejorado de salud y de ánimo. Mañana nos vamos, le aseguró Daniel en voz baja. ¿Nos movemos todos en bloque? Preguntó el hombre con verdadera ansiedad en la voz. No, nos escapamos los dos mañana en la noche, le dijo Daniel con seguridad, sin un rastro de duda en la voz. ¿Qué? Dijo el tipo abriendo los ojos de par en par. No puedo más, no puedo verlo más así. ¿Y si nos agarran? Tengo todo estudiado. Por la mañana, cuando descubran la fuga en la guardia de las cinco, ya estaremos en la carretera. Tranquilo, todo saldrá bien. El hombre lo miraba como si no creyera lo que estaba escuchando. Respiraba con dificultad, ahogado, a punto de entrar en un shock, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel siguió hablando con un aplomo que no sabía de dónde le venía. Tranquilícese, porque le puede dar algo. Por eso no le había querido decir nada. Duerma bien, porque mañana en la noche tendremos que caminar sin parar. No voy a tener cómo pagarle esto. Descanse. Mañana por la mañana hablamos. Lo curioso de esta situación es que Daniel se dio cuenta de un paralelo macabro. Quizás su madre había sido secuestrada y él ahora se había transformado en un agresor, en un secuestrador, en lugar de estar del lado contrario, del lado de las víctimas. Así que la fuga ponía todo en su lugar, como quien corrige una ecuación matemática a la que le falta un factor clave. No había podido liberar a su madre, pero ahora podía liberar a ese hombre, y lo iba a hacer aunque en ello se le fuera la vida. A la mañana siguiente, Daniel fingió la rutina de siempre. La verdad es que ya tenía provisiones y un buen mapa por si llegaba a extraviarse. Pero por fortuna no se trataba de un paraje muy retirado de la civilización, y no había selva de por medio. Calculaba que caminando a un buen paso unas siete u ocho horas alcanzarían a la madrugada la carretera principal. El secuestrado, a la hora del desayuno, lo llamó por su alias dentro de la columna, y le dijo, —Camilo, cuando haya regresado al mundo, dígame qué puedo hacer por usted. Pídame lo que sea. Yo sé que si nos cogen, a usted lo fusilan. —Si quiero algo, necesito irme del país, le respondió Daniel mientras le soltaba el candado para que pudiera moverse con mayor libertad. —Listo, délo por hecho, le dijo el hombre mirándole a los ojos. —Si usted me delata, me voy para la cárcel, siguió explicándole Daniel con la cadena en la mano. —Me la tengo bien merecida por qué, duro, por imbécil. Allá usted. Lo dejo en sus manos. —Por nada del mundo. Usted fue el único que se apiadó de mí, el único que me dio medicinas, libros, el único que me dio una buena comida para recuperarme. Le debo mi vida y eso no lo voy a olvidar nunca. —Tenga, desayune bien, le dijo Daniel entregándole un plato con calentado, arepa y café. Y se quitó su reloj y lo puso en la muñeca del hombre. —Y almuerce también lo mejor que pueda porque vamos a tener que caminar varias horas sin parar esta noche. Ojalá que no nos llueva. En el transcurso del día la rutina se cumplió sin cambios de ninguna clase. A las cinco de la tarde tanto los guerrilleros como el secuestrado comieron agua de panela con pan, nada más. A esa hora, con la taza humeante y el pedazo de pan duro, Daniel le entregó al hombre las llaves del candado. —A las nueve en punto abra el candado, le ordenó mi amigo en voz baja. —Lo espero detrás de los matorrales, justo para bajar a la cañada. Yo distraigo al sentinela unos minutos antes. El hombre asintió. A las nueve menos cinco, Daniel llamó al sentinela, un costeño alegre y dicharachero, y le entregó media botella de aguardiente. —Tenga, hermano. Ahí se la guardé para aquel frío de la noche. Le dijo con una sonrisa. —¡Oh, jodá! ¡Qué bacanería, mi hermano! Respondió el costeño, frotándose las manos. —Esta es la prueba de que a veces lo cachaco tienen suen. —Y a las nueve en punto, con las provisiones y el mapa listo, Daniel llegó al sitio del encuentro. El hombre ya estaba esperándolo, acurrucado entre los matorrales. Mi amigo se dio cuenta de que el tipo estaba temblando de pánico. —¡Fresco! ¡Piense en algo! —le dijo para calmarlo. —Si lo matan es más digno que seguir en este estado. El hombre asintió y empezaron a bajar hacia una cañada que era la ruta de escape. Daniel se orientó bien. Conocía el camino porque tres o cuatro veces al mes tenía que ir hasta el pueblo más cercano a entregar instrucciones para los grupos de apoyo urbanos. Cruzaron dos riachuelos, atravesaron montañas entre pedruscos y desfiladeros. Bordearon zonas de pantanos donde nidos de serpientes se desvanecían a su paso. Solo se detuvieron una vez, a las dos de la madrugada, para abrir una lata de salchichas y beber agua de panela con una cantimplora. A las cinco de la mañana, todavía de noche, alcanzaron la carretera. Daniel le entregó al hombre una muda de ropa y él también se cambió el uniforme. Pararon un camión y Daniel dijo que eran dos secuestrados que acababan de fugarse, que no podían quedarse en la zona porque si los encontraban los asesinaban, que tenían que llegar cuanto antes a un pueblo grande o una ciudad. El conductor los llevó sin rechistar. Daniel les dijo a las autoridades que lo habían secuestrado hacía unos meses y que no sabía si su madre, también desaparecida, había sido el primer intento por extorsionar a su familia. Como el político secuestrado corroboró esa versión, nadie dudó de él. Mi amigo no quiso volver a su casa y tener que verle la cara a Carl Flane. Era tal su asco por ese individuo que temía que sus impulsos lo traicionaran y que terminara dándole una paliza o incluso matándolo. El político cumplió con su palabra y le ofreció un apartamento en Bogotá mientras gestionaba sus papeles para irse del país. También le consignó un dinero en una cuenta para pasajes y gastos menores. La verdad fue que Daniel escapó primero para Suiza, donde gracias a una beca gestionada por una ONG pudo retomar sus estudios de posgrado. El político y él guardaron un contacto durante años y alguna vez en un viaje que hizo este a Europa se encontraron y pudieron conversar largamente sobre su extraña historia. Después Daniel, que extrañaba su idioma y unas costumbres más acordes con su propia idiosincrasia, hizo trámites para cursar un doctorado en la Universidad de Barcelona, donde terminó quedándose a vivir y donde se casó e hizo una familia. A grandes rasgos y resumiendo nuestra conversación, esa fue la historia que Daniel me contó aquella noche. Quedé muy impactado. De alguna manera, tanto la vida de Carmen como la de Daniel habían sido intensas, asumidas a tope, con una fuerza inusitada que les cargaba de un sentido especial. Pensé que quizás yo había terminado siendo el escritor precisamente porque mi confianza no estaba depositada en la acción, sino en las palabras. Antes de despedirnos y colgarle, pregunté a Daniel a bocajarro. ¿Qué ha sido de tu viejo? ¿Está vivo todavía? Te anticipas al relato, me dijo en un tono de voz, en el que pude imaginar una sonrisa. Yo solo hablé con él una vez por teléfono, dije rememorando la ocasión. Sí, está vivo y sigue viviendo en Bogotá, aseguró Daniel con una cierta dureza en la voz. ¿Qué? ¿En la misma casa de siempre? No, viejo, el tipo hizo toda la plata del mundo importando materiales para ferreterías y almacenes eléctricos, pero está medio loco. Vive en un caserón en el centro, en la calle 16 abajo de la Caracas, solo, como un indigente. ¿En una casa él solo? ¿Y en esa zona? No, viejo, en una casa no, en un caserón enorme de tres pisos que ocupa media cuadra, me repitió Daniel malhumorado. Todo el inmueble es de él y está desocupado. El tipo se instaló en el tercer piso, el último, y ahí vive como un pordiosero. Cómpralo del día y se lo prepara en una sartén vieja. Todo huele a aceite de refrito y anda en sandalias y con la ropa manchada. ¿Viniste a verlo? Solo una vez y fue suficiente. Me llamó, dice que para poner ciertos inmuebles a mi nombre porque ya había sufrido un infarto. Le dije que no, que gracias, que no necesitaba nada suyo. No sé, le dije en un movimiento un tanto maquiavélico. Piénsalo, de pronto a tus hijos sí les viene bien esa herencia. Lo mismo dice mi esposa, me confesó Daniel dejando escapar un suspiro. ¿Y no has vuelto a hablar con él? No, anda en pijama casi todo el día, sin afeitarse. Se orina en unas materias que tiene en una terraza. Y me imagino que se bañará una vez a la semana. Allá él, es su vida. No me importa cómo termine. Dame la dirección del sitio, le pedí sin pensarlo. Ni anda, ¿para qué? ¿Vas a ir a verlo? Me preguntó con recelo. Por primera vez sentí en su voz una entonación de angustia, de auténtica desesperación. No, fresco. Solo quiero echar un vistazo desde afuera. Daniel me dio la dirección y no tuve que anotarla en ninguna parte. Me la memoricé enseguida. Listo, le dije con una voz despreocupada para tranquilizarlo. Luego te cuento. Ten cuidado. Es un viejo zorro, muy peligroso. Solo miraré el lugar, nada más. Bueno, te llamo el próximo sábado para que hablemos con calma. ¿A las seis te viene bien? Perfecto. Yo arreglo mis cosas para estar aquí y esperar tu llamada. Si quieres yo te marco. O nos vemos por Skype. A mí me sale más barato. Y prefiero obviar la imagen. Me gusta el teléfono, a la antigua. Nos estamos haciendo viejos. Dije suspirando. Mañana te voy a enviar a tu correo por archivo adjunto una serie de documentos para que los estudies con cuidado. Ok. De ahora en adelante nos toca conversaciones con bibliografía. Le dije para tomarle el pelo un poco. ¿Recuerdas un artículo que publicaste hace unos años en la revista Gatopardo? Un reportaje sobre un joven nazi que había estado en el búnker con Hitler y que después se había exiliado en Colombia. Me preguntó Daniel obligándome a hacer memoria. Sí, claro. Fue en el primer ejemplar de esa revista. Venía con fotos de sus perros pastores alemanes y todo. Cuando la esposa me contó la historia y a los pocos días se murió. Exactamente. Yo leí esa crónica y a partir de entonces me di cuenta de que no estábamos tan lejos el uno del otro. Que sin saberlo nos íbamos acercando. No sé a qué te refieres. Ya entenderás, fresco. Lo raro es que llevando vidas tan distintas hemos reflexionado más o menos sobre las mismas cosas. Por eso me atreví a buscarte y a escribirte. No volví a escribir nada sobre el tema. Fue solo un reportaje pasajero. Te equivocas, viejo. Lo que te preocupa en todos tus libros es la maldad. Ese extraño talento que tenemos todos para hacer daño. Para lesionar a otros. Para volverlos una mierda. No sé. Desde distintos ángulos y contando historias diferentes vuelves una y otra vez sobre este asunto. Obsesionado, trastornado casi por dar con la clave. Pareces una mariposa revoloteando alrededor del fuego. Guarde silencio. No sabía qué responder a eso. Para la mayoría de los escritores es desagradable andar disertando sobre sí mismos. Daniel remató diciéndome entre bostezos. Es importante que leas este material con detenimiento. Ya sabrás por qué. Bien, así quedamos. Vamos a descansar. Nos despedimos con frases afectuosas y colgamos. Afuera la ciudad estaba despejada y un viento helado bajaba de las montañas y recorría las calles desoladas. Una imagen se me había quedado incrustada en el cerebro. Daniel con un uniforme militar, con un fusil en la mano y un escapulario en el cuello. Luchando para ver si algún día Jesús decidía visitar el tercer mundo.